Hoy se va a beber, hoy se va a bailar, la vida es una y es para gozar. Hoy se va a beber, hoy se va a bailar, la vida es una y es para gozar. Hoy se bebe, hoy se baila, la vida es una sola y es para gozarla. Me voy para el malecón con el mujerón y esta misma noche empieza el vacilón. En el bolsillo cargo el efectivo para gastarlo, yo no me encasquillo. Invita a tus amigas que yo invito a mis panas, la rumba empieza hoy y termina mañana. No le pare a la gente que ninguno te mantiene. Goza, vive como quieras cuando mueres que te lleva. No le pare a la gente que ninguno te mantiene. Goza, vive como quieras cuando mueres nada. Mambo, es Norbert con amor. Ya te puse clara de lo que quiero hacer, donde tú estás y te paso a recoger. Esta noche yo lo que quiero es beber y abrazado contigo quiero amanecer. Ahora tú me dices si estás dispuesta. Ya yo reservé la mesa en la discoteca. La vida es solo una y yo voy a beber y la calle en mi pana yo voy a encender. No le pare a la gente que ninguno te mantiene. Goza, baila como quieras cuando mueres que te lleva. No le pare a la gente que ninguno te mantiene. Goza, vive como quieras cuando mueres. Oye, la mi guitarra, vive tu vida. Tú sabes, la gente habla pero nadie te mantiene. Oye. El Norbert con amor. Hoy se va a beber, hoy se va a bailar, la vida es una y es para gozar. Hoy se va a beber, hoy se va a bailar, la vida es una y es para gozar.